En 1934, el doctor Griol visitó a los Dogon, una de las tres etnias dominantes de Mali. Y allí conoció una historia oficialmente imposible. Aquellas primitivas gentes conocían desde tiempos muy remotos a la estrella Sirio y a su compañera enana Sirio B. La pregunta es, ¿de dónde sacaron esos conocimientos? En el principio, era la nada, hasta que una vibración se expandió y apareció el sonido. Ocho seres inmortales llegaron al planeta. Su esencia era el agua. Seres anfibios portadores del lenguaje cósmico. Me lo enseñaron en mi Angola. Es el único dibujo yo que quise hacer. ¿Buen día, señor? ¿Puede pasar? ¿Usted no cree que eso puede representar algo más secreto y peligroso? ¿Por qué no abandona los libros? Y entra de una vez por todas en acción. El hombre, cuando está pronto, procura el camino de vano. Ricardo guarda muchos segredos. Pero los sábios fueron muertos por conocer esos segredos. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? No, 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 no. Son raros acá, no existen muchos, pero son bastante modernos. Ellos parecen friguetes, prontos para el lanzamiento. Pienso lo mismo. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.